Hola líder, bienvenido. Empiezo contándote la siguiente historia. Presta mucha atención. Un hombre va caminando por su vecindario en la noche y se encuentra con otro hombre que está buscando algo debajo de un poste de luz. ¿Puedo ayudarte en algo? Pregunta el primer hombre. No encuentro mis llaves, dice el segundo hombre. Ya veo, dijo el primero. Ya se me han caído las llaves aquí antes. Yo sé cómo es esto. Le ayudaré a encontrarlas. No se me cayeron las llaves aquí, dice el otro hombre. Se me cayeron en el Porsche. Solo las estoy buscando aquí porque hay mejor iluminación. ¿Cuántas veces hemos actuado así de absurdo nosotros mismos como el primer hombre? Sabiendo que tenemos que hacer o buscar algo, nuestra mente termina siendo otra cosa. Y esta historia no es para nada absurda si la analizamos y la ponemos en contexto con nuestras vidas. ¿Es que acaso no querías ser algo de niño y terminaste siendo y haciendo algo muy diferente? ¿Dónde quedaron esos sueños solo por buscar una comodidad? ¿Qué era eso que tú querías ser cuando estabas pequeño, pero por cosas de la vida fuiste desorientado hacia otro camino? Y es el mismo caso de la historia. Buscabas la iluminación. ¿Es culpa del destino acaso por hacernos tan ilusos o es culpa de nosotros por no tener el carácter de ir en busca de lo que realmente queremos? Sin embargo, muchas veces no es ni lo uno ni lo otro, pues desde pequeños estamos siendo condicionados a pensar que el camino más fácil y seguro es el que nos imparte la sociedad y dejamos que nuestras mentes sean guiadas por los paradigmas y creencias de los demás. Todos, absolutamente todos, tenemos metas y deseos, pero nuestras actitudes terminan afectando los resultados en nuestra vida. Así que por lo tanto, su primer paso hacia el éxito comienza con una actitud mentalmente enfocada y positiva. No puedes pretender llegar al éxito si no te determinas a estar enfocado en ese resultado. Porque lo más probable es que termines como el primer hombre de la historia. Él sabía lo que buscaba o quería, sabía que donde lo estaba buscando no era el lugar correcto, pero aún así perdió el enfoque de su búsqueda solo porque allá había más iluminación. ¿Sabes que eso nos pasa con el éxito? Perdemos el enfoque de él por diferentes circunstancias en la vida y tomamos diferentes caminos y rumbos, aún sabiendo que el adecuado y el correcto no es ninguno de los que tomamos, pero solo por estar seguros y mantener conformes a otros, seguimos así. Es momento de cambiar líder. Es momento de enfocarnos en lo que realmente queremos. Y es que cuando te enfocas a vivir la vida que realmente tú quieres, todo a tu alrededor cambia. La vida llegará a ser un viaje fascinante, lleno de alegría y respeto. Esa parte de ti que se vio reducida por las limitaciones que tú mismo te impusiste, empezarán a desaparecer. Y esto se liberará y verás todo un nuevo panorama, solo si tú crees en ello. Seguramente algunas metas son muy grandes y necesitarás algo de tiempo y paciencia para lograrlas. Así que no pienses que tus objetivos son demasiado grandes o que no puedes alcanzar tus sueños. Hoy, hoy es un día muy importante y por eso te invito a que seas específico y establezcas o dejetivos que sean alcanzables para tu situación actual y que comiences de forma inmediata a trabajar para alcanzarlo. Sé que tú puedes, sé que tú eres un ganador. Dios no te trajo a este mundo simplemente a comer, dormir y vivir la vida así como así. Pero ten algo muy presente. Aunque pueda ser muy pequeño eso que tú creas o que tú sueñes, recuerda que tú tienes un potencial ilimitado. Es decir, que tú puedes lograr cualquier meta que tú quieras en la vida. No digas, no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, porque lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Dice una frase de Facundo Cabral, y es totalmente cierto. No puedes permitirle a la mente concebir ni en juego esto, porque ella lo tomará literalmente y te saboteará cada vez que quieras empezar a hacer algo que te lleve a salir de tu zona de confort. Sé que hay muchos videos de este tipo circulando por internet. Videos donde te dicen que no te rindas y que tú puedes con todo. Que estamos en una cultura donde todos queremos saber de algo, pero pocos aplicamos eso que sabemos. Por eso, solo puedo decirte que tu fuerza de voluntad puede hacer que toda esta información que recibes a través de estos videos surjan el efecto deseado. Sí, porque lo cierto es que de nada sirve que escuches y después vuelvas a hacer lo mismo todos los días y sigas viviendo una vida que no te gusta y que no te mereces. Debes vivir experimentando todo tu potencial, pero debes atreverte a descubrirlo por ti mismo. Y como dice el gran Wayne Dyer en su libro La Fuerza de Creer, no somos seres humanos que gozamos de una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que gozamos de una experiencia humana. Allí hace referencia al pensamiento y esto dice así. El pensamiento es mucho más que algo que usted hace. En realidad es lo que usted y el resto de nosotros somos. El pensamiento constituye todo nuestro ser, a excepción de esa parte que es forma. El paquete que va y viene con nuestras mentes. Así que procure considerar el pensamiento como algo que no solamente existe en su interior, sino también en el mundo exterior. Esta tarea puede resultarle difícil porque está habituado a creer que sus pensamientos son un mecanismo interno que rige esa parte que se la forma. Así que pruebe a considerar el pensamiento como un universal en el que ha nacido. Es algo que usted hace y también algo que usted es. Así que cuando lo comprenda, no tendrá dificultad alguna en contemplar todo pensamiento como algo que sin duda forma parte de usted. Entonces, cuando puedas ver el pensamiento como parte de ti, todo se te hace más fácil y cada cosa que crees que puedes hacer la realizarás sin nada que te lo impida. En realidad, tener la vida que sueñas y quieres solo es cuestión de creerlo y hacerlo parte indispensable de ti. Del resto, todo se dará si pones el esfuerzo. Eso sí, si no comienzas hoy, nunca comenzarás. Es importante estar preparado y tener una actitud segura y optimista para lograr todos tus objetivos de éxito. Y todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que estás haciendo lo correcto y no darte por vencido, incluso si todo parece estar interrumpiendo tus planes. ¿Sí? ¿Aprenderás cómo alcanzar tus objetivos de una forma u otra? Es momento de empezar. Algunas de las personas más exitosas, así como aquellas que han dejado una marca en la historia, son reconocidas por haber tenido grandes dificultades y tropiezos antes de preocuparse por los demás y encontrar su propia forma de hacer las cosas y llegar al éxito deseado. Definitivamente, cambiarás como persona y experimentarás las oportunidades que se presentan a medida que te conviertes en una persona más dedicada y centrada en cómo lograr tus objetivos. El peor de todos los pasos es el primero. Así que cuando estamos listos para una decisión importante, todas las fuerzas se concentran para evitar que sigamos adelante. Ya estamos acostumbrados a esto. Es una vieja ley de la física. Romper la inercia es difícil, pero después todo se da solo. Así que al principio te tocará lucharla. Verás momentos muy difíciles, pero todo ganador convierte los obstáculos y los problemas en soluciones. Sé que vas a lograr todas tus metas. Estamos para ayudarte. Somos una gran comunidad de líderes y los líderes se distinguen de los demás porque son capaces de afrontar aún las más difíciles situaciones. Así que para terminar, te dejo con esta frase de Gandhi que dice así. Una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Así por el contrario, si yo tengo la creencia que, si puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo aún cuando no lo haya tenido al principio. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Escríbenos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó o lo que más te impactó de este video. Te enviamos mil bendiciones y éxitos en este camino de prosperidad y abundancia. Gracias.